Amigarte, trabajo artesanal hecho por personas con discapacidad. ¿Cuánto tiempo lleva realizando su trabajo? Ahorita un año y ocho meses pintando y un año en la asociación como becario. ¿Y la asociación que dice es Amigarte o es otra asociación? No, es una asociación de pintores con pies y boca y las siglas son APBP y está aquí en Riosena número 70. ¿Y nos podría contar un poco del trabajo que hace? Sí, claro. Ahorita mi estilo es el bodegón. Pinto otros temas igual, paisaje, animales o flores, pero me dirijo ahorita un poquito más al bodegón. Entonces, lo que estamos viendo, el cuadro que acabo de terminar, hicimos unas sandías abiertas y unos cocos y estos le llamamos naturales a muerte. ¿Y nos puede contar un poco más de la técnica que utiliza, cómo aprendió? Sí, la técnica es óleo sobre tela y pintada con pincel. Entonces, para esto necesitamos primero trazar la tela, lo que no vayamos a pintar, y ya que esté bien el trazo, entonces empezar con el color. ¿Y por qué pensó en la pintura, dedicarse a la pintura? Lo que pasa es que yo me he dado a la tarea en el transcurso de mi vida que cuando me sale alguna oportunidad, me da el entusiasmo de ver qué pasa con esa oportunidad que me da la vida. Entonces, esto de la pintura, cuando me invitaron, pues se me hizo algo muy raro porque no tenía nada que ver con mi trabajo anterior. Entonces, ahorita me doy cuenta que sí, o sea, tenía el don de la habilidad de hacer obras de arte. ¿Y en qué trabajaba? ¿Cuál era su trabajo anterior del que nos hablas? Anteriormente, cuando yo real, cuando al principio me accidenté, yo trabajaba en una base de taxis, yo trabajaba como enchecador ahí. Entonces, ahí en la base de taxis me dieron una tarjetita de la Asociación de Pinturas. ¿Y nos podría contar un poco sobre su accidente? Sí, yo teniendo 23 años, al estar trabajando con unas varillas, las varillas se pegaron con los cables de alta tensión. Entonces, ahí fue donde me electrocuté. Y yo teniendo la varilla, sosteniendo con las dos manos, pues se me calcinaron. Se me calcinaron, la electricidad me calcinó los brazos. Entonces, ahí me entró la cangrena y tuvieron que empezar a amputarme los brazos. Y desgraciadamente, pues no me pudieron salvar mayor parte de los brazos porque todo, todo, todo se calcinaron. ¿Y qué mensaje le daría a los estudiantes sobre las personas con discapacidad? Bueno, pues primero, primero para ellos y para todos los que ven este reportaje, pues que se cuiden, ¿no? Que se cuiden tan solo por ir a andar en la calle o al estar haciendo un trabajo. Inclusive hasta cuando uno está estudiando hay que cuidarse porque de una caída o de un trompezón pasan los accidentes. Ese es lo primordial. Y lo demás, pues este, que no hay discapacidad, ¿no? Nosotros nos damos cuenta ya en este rango de vida que pues no existe la discapacidad. Porque nosotros tenemos mucho que hacer, tenemos muchos dones. Entonces, si nosotros no tenemos las piernas, con algunas prótesis podemos caminar. Inclusive se puede jugar fútbol o pueden ser maratonistas. Y los que no tenemos los brazos, igual, tenemos la facultad de hacer las cosas con los pies, hacer las cosas con la boca, tener algún oficio como el mío, llegar a pintar, o llegar a ser dibujante. Apenas el día viernes tuvimos una conferencia en derechos humanos y fue el día de la discapacidad. Entonces, ahí nos damos cuenta que los niños con síndrome de Down, este, son todos unas estrellas. Ellos no tienen, no tienen límites para, para rehacer su vida. Hay licenciados, ahí encontramos licenciados, este, con discapacidad visual, que son totalmente ciegos. Entonces, este, ahí nos damos cuenta que realmente, pues sin visión, sin brazos, sin todo eso. La vida, y Dios todavía nos da mucha más capacidad, nos despierta otros sentidos. Nos despierta, o sea, ahí es a donde nos hace diferentes a las demás personas. Nosotros inclusive damos talleres a personas como ustedes, a universidades o a cualquier tipo de empresa. talleres de pintura, para que ellos pinten con la boca. Y la única regla es de que no metan las manos. ¿Para qué? Para que vivan la discapacidad. ¿Cómo es de que nosotros hacemos la tarea de pintar con la boca? O como mis compañeros, algunos compañeros que pintan con los pies. Entonces, este, a mí lo que me comenta mi maestro es que cuando uno ya logra tener un pincel en la boca o en el pie, uno ya puede pintar lo que uno quiera. Uno ya se pone a hacer su creatividad, y ya hace uno los cuadros que uno quiera. O hay personas que se visten, o este, que comen sin brazos o sin pies. O sea, cada quien se adapta a su forma, ¿no? Hay unos que, por accidente, como yo, pues es por accidente de discapacidad. Hay otras personas que ya nacen así, con deformaciones, con esas alimentaciones. Entonces, la vida nos ha dado este tipo de oportunidades para que todos nos demos cuenta que no hay limitaciones, no hay, este, no hay nada que podamos hacer para que digamos, es que no se puede hacer. Sí se puede lograr tener un oficio o ser, este, profesional, profesional, porque tenemos, este, mientras uno está vivo, yo pienso que tenemos todas las ventajas, todos tenemos la misma oportunidad de la vida, ¿no? Y como mensaje, hay un, este, un cuento, hay un cuento que a mí me ha ayudado mucho, se llama El Globero. Entonces, esto habla de años atrás que una persona de color, un niño de color, se escondía abajo de las bancas del parque, esperando que no hubiera gente para que él pudiera salir porque era mucha la discriminación. Entonces, él se daba cuenta que un señor tenía una técnica para vender globos y la técnica era que el primero lanzaba muchos globos de colores para que los niños se animaran y vieran cómo subían los globos y el niño se quedaba con esa idea. Entonces, pasando muchos días, el niño se atreve a salir de la banca y le pregunta al globero, dice, oiga, señor, dice, ¿por qué usted avienta globos rojos, globos amarillos, blancos, verdes? Dice, ¿por qué los avienta? Dice, ¿por qué nunca he visto que usted aviente un globo negro? Entonces, le dice, no, hijo, así es que los globos no se elevan ni por su color ni por su tamaño, sino por lo que llevan dentro. entonces, aquí esta parábola nos enseña de que pues todo el ser humano no se va a elevar ni por su color ni por su tamaño, sino porque siempre por lo que llevamos nosotros dentro. Entonces, si nosotros tenemos alguna discapacidad, pero si tenemos ese gas que nos da la vida, que nos hace ser seres humanos, nosotros nos vamos a elevar cuanto nosotros queremos. Y ese es el mensaje que les dejamos para que lo analicen y para que lo vivan y cuando tengan algún problema o algún enojo o algún conflicto en familia, es que se den cuenta que todo tiene solución.